¿No se le cae el teléfono a ti? No Ahora nos pusieron a trabajar aquí Venganse a bajar pastura Todos esos seguidores Son más de 40 mil Miren que nos duran Vamos aquí bajando pastura en la caña Para cerrar el día con el pulguis Ahora vamos a ir a regar limones Ahorita Y a cargar más pastura A 7 mil la tonelada al que guste amigos Aquí tenemos pastura Ya que entre la crisis más vos vas a valer a 10 Así las voy a agarrar bailando En marzo Así las voy a agarrar bailando Cuando las cambie Mira Órale ¿Y que sigue? ¿Y que sigue? Como que no se deje secado con ese mendigo calarón que estuvo Y Lola troca ahí En el solazo Una gordita como yo Mira si me quitaras ese me hace mucha mosca ese ¿Y que estás a ningún lado de ti? Andale Gira Ay no fácil Esta es una cocota que nos avientemos Una torta Una torta ahogada De camarón No le gustaron al patejo Está buenísimo Ya patejo Ya no vamos a llegar Un alaborno del bienestar Cuando están tomando las labores Ahí está 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 Ahí está